Vienen cosas muy importantes, tenemos el informe del señor gobernador, vendrán las comparecencias, vienen reformas muy importantes con la ley anticorrupción, donde el señor gobernador estará presentando alrededor de 6, 7 iniciativas en los próximos días. Tenemos temas que tienen que ver con la ley de coordinación fiscal, con la ley de presupuesto. Hay grandes temas que resolver en este periodo, los estaremos dando a conocer la agenda legislativa en los próximos días y donde queda especificado de manera precisa cada uno de los puntos, pero es un periodo que viene muy intenso, de mucho trabajo, donde estaremos dando buenos resultados en favor de todos los potosinos.